... Cecilia, buenas tardes. Históricamente, ¿cuál es la relación que tiene Shell con Ferrari? Bueno, obviamente data de más de 60 años y en realidad también una de las razones por las cuales decidimos estar hoy acá es porque se cumplieron 500 carreras este año de Ferrari. Había un homenaje a Freilán González que para nosotros es un emblema y entonces bueno, no podíamos dejar de estar en este evento tan importante para Ferrari y también para Shell. Bueno, contanos de qué se trata este evento, si la gente lo conoce y va a ver las imágenes. Bueno, esto es una maratón que organizó TMX. Se inscribieron más de 7.000 personas y como les contaba recién, al haber sido el origen, la maratón de Ferrari no podíamos dejar de estar. Siendo que Ferrari, la marca Ferrari y Shell están siempre juntas. Entonces bueno, creímos que era muy oportuno acompañarlos. ¿Cómo se seleccionó a los corredores? Los seleccionados, en realidad los corredores, todos los que corren maratón se enteran porque hay un mundo de maratonistas que sabían que esta maratón iba a ocurrir. Vía web hubo muchas comunicaciones y a su vez en medios también la gente podía elegir anotarse y acercarse a las oficinas de Modena en Puerto Madero. ¿Cómo cierra el año Shell? Bueno, Shell cierra un año muy intenso. La verdad es que hicimos muchas acciones este año orientadas a nuestros consumidores. Ahora, de hecho, estamos haciendo la Big Promo, que es la promoción de fin de año en donde comprando Shell Helix HX7 Ultra se llevan un autito de Ferrari justamente de regalo para coleccionar. Así que un año de muchas actividades con todos los canales, tanto de Lubricentros como en retail, como en supermercados y en todos los ámbitos donde podamos llegar con la marca vamos a estar. ¿Ese es el futuro de Shell en la Argentina entonces? Exacto. Siempre queremos más. Así que, por supuesto, tenemos ya muchas cosas pensadas para el año que viene. ¿Alguna acción en el verano que se pueda anticipar? En realidad, la acción de verano más fuerte la tenemos ahora, que la estamos encarando con la promoción de fin de año. Y después probablemente estemos acompañando a nuestras marcas como Hyundai o Kia en los eventos en los que ellos deseen participar. También vamos a estar. Muy buena convocatoria. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.